Bomberos debe atender las más diversas emergencias. Esta vez Jenny, una gata que debía operarse en la veterinaria municipal de Linares, se escondió al interior del tablero del auto de su dueña, quedando atrapada en el lugar. Un felino atrapado en el vitáculo frontal del vehículo, fue liberado, fue entregado a sus dueños y precaución nomás de transportar a las mascotas en su día de jaula como autorizado normativa de la ley del tránsito. Hubo que sacar varias piezas del automóvil para la liberación del felino. Pese a esto, los dueños agradecieron la ayuda de bomberos. El gatita la veníamos a operarla y la dejamos un segundo entre el auto y no sé por dónde salió porque es salvaje. Se metió por el tablero del volante y se metió entre la radio y el panel de arriba. Entonces traemos las cuatro gatitas que humanamente hablando las encontramos, entonces las trajimos y se nos escapó una y gracias a bomberos. Muy agradecido a la prensa también y a todos por ayudarnos. Situaciones como esta nos recuerdan la importancia de poder trasladar animales al interior de sus respectivas jaulas en los vehículos. Situaciones como esta nos recuerda.